Por la mañana la cruda me mataba Y todos los días en mi pato me quedé Del reventón yo no me acordaba nada No hay clave No se puede de ahí No mames, yo me voy a gastar mi crédito Con mis amigos no me lo acababan Porque los perros tardan de pérdida Hasta el mismo raso de mi regada Solo por eso me dejó de querer Oye, lo siento, hazlo como Raquel Y pensé que a ella le agarré Y yo como me paro, mi chaco Que le corro, que le corro, que le corro Que le corro, que le corro Solo Sola 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 Sola